Comisión Ganaderos, Capitán que tenemos, le damos a cabo con la presentación Trae presentación a tu cuadra o con un cacho sonocito Mi público Hay público que está alrededor de los paneles Cuidado que los muchachos andan montando un perro que busca la orilla Ahí con los perros, muchachos, atención Tejano de Pascaro Eso es todo, eso es todo Lo vamos desde la orilla, lo que hay que salir de lado En los vientos de Pascaro, los ranchos, vecinos Pichuacano lleva con hombres, se viene el debate En los vientos de debate, muchachos, hoy 300 grita ¡Fuerta! ¡Fuerta, muchachos! Empieza la muerte, empieza el requilatero Hay un punto extraordinario y es el Tejano de Pascaro Se nos llama Michoacano, vecino Se nos pierde la mesa y después se nos arrastra menos Es el amor de esto que tenemos en la circunferencia metódica Ahora ya le voy a caer a los muchachos Ahora ya le voy a caer a los muchachos Ahora que te voy a caer a los prostu ¡Aguas, Jesús! ¡Están deliciosos! ¡Aguas! ¡Empieza y se aboga! ¡Empieza y se aboga! ¡Empieza y se aboga! ¡Empieza y se aboga! Busca la cabeza, 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 le lucha, le crea, siga la guerra y ven y es que me lo haces. Busca la cabeza, busca la cabeza, Marx. ¡No hay espectaculares que se van a vivir! ¡Vaigna, ganadera, se lesenia que el muchacho ya les tiene que montarles! ¡Muchachos, muchachos! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la salida de la barilla, calentados con sus ventes! ¡Mira, Manolo, se empieza la vuelta a la derecha! ¡Espienza la vuelta a la izquierda! ¡Mira, esto se aplaude el público! ¡Mira, Silmira! ¡Mira, Silmira! ¡Ajá! ¡Es una noche! ¡Ale, Javier, Andrea! ¡El muchacho de la gloria, llena! ¡No hay Irakis! 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 ¡A lo deja a los truco, a la rafa! ¡Avenda y ayupe! ¡Ya hagan a mi cara en su brazo el traficante! ¡¡Caco, bro! ¡Vamos! ¡Vamos!